Disfrutamos todas las clases para aprender Instrumentos, muchas canciones, ven a conocer ¡Batuta! Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero invitarlos para que se aprendan conmigo una canción en la flauta dulce que se llama Vamos Cantando Alegremente Para esa canción vamos a implementar los tres primeros sonidos que hemos practicado en la flauta dulce que es el sí cero, uno el La cero, uno, dos y el Sol cero, uno, dos, tres Con esos tres sonidos vamos a hacer la canción ¡Acompáñenme! Primer paso Lo primero que vamos a hacer es cantar la canción con el nombre de las notas y su duración para que después nos quede más fácil hacerla con la flauta Un, dos, tres y Cero, uno, dos, tres y y y y y y Segundo paso Después de practicar nuestra canción en el pentagrama con el nombre de las notas y la duración Ahora vamos a practicar la digitación de cada nota en la flauta Vamos a cantarla y hacer la digitación Un, dos, tres y... Si, la, su, la, si, si, si La, 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 si, si, si Si, la, su, la, si, si, si La, la, si, la, su Tercer paso Una vez que practicamos la canción con la digitación en la flauta y el nombre de las notas Vamos a practicarla en correcta posición colocando muy bien nuestros pies en el piso Mano izquierda siempre va arriba, mano derecha abajo Un, dos, tres y... 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 Gracias.